Vengo a enamorarte y a cantarte y las rosas que también te ha regalarte Y a cantarte esta canción como le canto en vivo Y cada día las canciones siempre yo las escribo No sé qué pasa con mi compa, no es necesario Soy el que te canto y yo siempre estoy en el armario Que con él tomarás en su barrio Conmigo jamandarás en un poquito escenario Yo no te voy a tomar en el barrio amiga, yo te voy a llevar al cine Decirte lo que siempre que mi mente se dispone Voy a regalarte una rosa, quizás a los dos luego ser mi esposa Con la licencia, yo le canto porque es color de rosa No sé qué me encanta ese destino No quiere un serrano conmigo, quiere el camino Ya le gusta hermano que enamores Tú le regalas liga, yo le regalo flores Tú le regalas flores, pero tú no crees realmente en amores Yo soy un serrano, le puedo dar una tierra Porque le digo un momento, como esto es una perra Amiga, vas a creer esta porquería que parece una perra Es una perra, es una abuela Le regalo chocolate y cebolla con veneno Te digo que te quiero, vende cebolla con veneno Pero te digo en el mundo entero amiga, siempre suena Mira, yo puedo explicarte a ti ya en mil maneras Yo te quiero un montón, yo puedo ser como tú Esto es una diferencia que sí pasó Y que quiero conmigo nadie, es no porque su madre lo abandonó Y ahora, cuando eso pasa, estoy contento Que un rapero en calle tiene mejor sentimiento Tienes el mejor sentimiento Si quieres hablar de porquerías, dice mi amor, yo te miento Habla por el chat, engañando a las personas Ya comento, pero nadie que le pone la corona ¿Ves? ¿Ves? Esa es la diferencia de este amigo Que siempre menciona a sus otros amigos Yo siempre te enamoro porque algo yo te digo Un rapero en la calle tiene que ser el mejor sentimiento ¡Tiempo! Esa era la embarazada Al pincho, al pincho Cabrón te ha apoyado Si haces el primero, un resultado muy clavado Estás cagado porque la verdad es el resultado Mintiendo lo que al momento tú ya me has hablado Yo tengo la derrota, no entiendo Oye amigo, yo puedo ser ya porque yo voy a ser ya tu testigo No eres testigo Oye no, vato Tú eres testigo, amigo, de cómo yo te mato Lo que yo consigo en un 4x4 Tú lo consigues en un año practicando con tus patos No hermano, yo también practico con mis patos Pero a este pana yo le canto ahorita, lo delato Ese aún me canta porque la verdad es que es la casa Le dan el voto porque realmente se cree bien en su casa No soy de acá, loco, yo soy del cono este Tengo desde lejos carreando y no con este Tú eres un tonto Oye patético, tu mami te dio para tu tren eléctrico Para mi tren eléctrico yo me puedo pasear A toda tu familia le puedo llevar y también le puedo reconquistar Las canciones a tu madre, de más de eso no a una sola le puedo cantar Porque le digo que tú nunca vas a revolucionar ¡Tiempo! ¡Un aplauso!